Un tema bastante importante y que hoy en día está presente en nuestra práctica diaria, ¿sí? Que es el tema, si ya lo leyeron, cómo redactar un correo electrónico formal, ¿sí? No un correo electrónico normal, sino uno formal. Porque nosotros estamos dentro de un ámbito académico mismo, que necesitamos tener una comunicación formal con el docente, con el coordinador, con el compañero, ¿verdad? Todo eso. Entonces, es importante conocerlo, ¿ok? Entonces, para ello yo necesito que ustedes estén muy atentos y que se inscriban a mi juego de Cajú. Entonces, para ello, ustedes van a ingresar al siguiente link que les voy a mostrar en este momento en el chat del Zoom, ¿sí? Y mientras yo voy a ir explicando, voy a ir activando las preguntas y ustedes van a ir contestando, ¿ya? Al final, el ganador va a ser exonerado, ¿ya? O los tres primeros lugares van a ser exonerados de la tarea, ¿sí? Ese va a ser el premio. Así que muy, muy atentos, ¿sí? Muy atentos, escuchando lo que la maestra les explica y conversando conmigo más que nada, ¿ya? A ver, entonces, aquí está el chat. En el chat, todos ingresen, ¿ya? Y les va a salir una pantallita como ingrese el pin del juego, les va a decir, ¿ya? Ustedes van a decir, licenciada, ¿cuál es el pin del juego, ya? Siempre deben poner su nombre, su apellido para que no se confundan con otro jugador, ¿ya? A ver, entonces, vayamos viendo. Y en esta parte. Y todos están, ¿verdad? Ya tienen la página ahí, la página abierta. Y el pin del juego es el número uno. Anótenlo para los que están digitando, ¿ya? Anótenlo. Uno, cinco, 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 ocho, cuatro, cuatro, ¿ok? Les voy igual a poner el código aquí escrito, ¿ya? El código es ciento cincuenta y cinco, cincuenta y ocho, cuarenta y cuatro, ¿ya? Deben escribir sus nombres y apellidos. Y miren cómo ya me están apareciendo aquí los jugadores, ¿ya? Muy bien. Entonces, quiero que estemos listos para empezar la clase, ¿sí? Y hasta Gladys, ya David, Ana, Dayana, Saskia, Ramón, Blanca. Muy bien. Todos los que puedan ingresar, ingresen. Como les digo, ¿cuál es el premio? Bueno, qué pena, Daniel. Ok, pues puede ir y luego revisa la grabación, ¿sí? Me hubiera gustado que participen la mayoría de los jóvenes, pero bueno, ante problemas de este tipo, pues hay que priorizar, ¿verdad? Bien, con el resto de alumnos, a ver, ya estamos. Tengo quince alumnos, quince jugadores. A ver, ¿quiénes irán a ser los tres ganadores? A ver. Ok. Licenciada, perdón, ¿me podría explicar de nuevo? No, no entiendo casi. Ya, claro que sí. Claro que sí, Sandra. No nos estresemos, ¿no? Es para que nos divirtamos, ¿no? Para que se me estresse. Ok, vamos a ingresar al link, Sandra, al link que está en el chat, ¿sí? ¿Lo ve? Lo voy a volver a enviar por si se les perdió. Ya, ahí en el teléfono o en la compu, donde ustedes quieran. Vamos a ingresar a este link, Sandra, y una vez que ustedes adentro del link le va a pedir un código, ¿ya? Y va a notar ustedes este código, el ciento cincuenta y cinco cincuenta y ocho cuarenta y cuatro. Ya, anótelo, por favor. Ya, ya estamos listos, ¿verdad? ¿Alguien más que tenga algún inconveniente? Pero rapidísimo, porque se nos van los minutos del zoom. ¿Ya pudo entrar, Sandra? ¿Sí? Wilma, ajá, ya tengo dieciséis jugadores. Y tengo veintisiete conectados. A ver, y el resto, ¿no quieren ganarse el premio? Bien, bueno, por el tiempo ya no me puedo detener, ¿sí? Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy, ¿sí? Vamos a presentar. Les echo unas diapositivas interactivas para que podamos comprender mejor los temas. Y vamos a iniciar, ¿no? El primer, nos vamos a hablar sobre qué es un correo electrónico formal. A ver, ¿qué me quiere contar? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué se refiere este tema? ¿Qué es un correo electrónico? Primeramente, ¿uno normal? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Normal o formal? Normal, lo que a usted se le venga a la mente. A ver, Sandra. Es, este, enviar un comunicado o alguna cosa por medio de internet. Por medio de algún servidor de correo. ¿Alguien me quiere decir un servidor de correo? Yo tengo mi correo en Gmail. Otro servidor, Hotmail. Otro servidor, Yahoo. Yahoo. Otro, tal vez, que se me esté quedando. ¿No? ¿Ninguno? Bueno, hay muchos. ¿Ok? Pues bien, un correo electrónico es un servicio... Outlook, muy licenciado. Outlook. Outlook, ajá. Muchas gracias, Rosa. Outlook es otro. Pues bien, un correo electrónico es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes mensajes mediante redes de comunicación electrónica, ¿ok? Un correo electrónico se usa en entornos laborales, claro que sí, para nosotros enviarle a nuestro jefe, supervisor, o si nosotros somos los jefes, enviarle a nuestros empleados, ¿verdad? Profesionales, para pedirle a un ingeniero, a un licenciado, a un licenciado, una licenciada, algún favor, alguna cosa, alguna petición, solicitud, requerimiento, ¿verdad? Y en entornos académicos, lógicamente, para comunicarnos con el docente, con el coordinador académico, con otro compañero, ¿verdad? Utilizamos este correo electrónico, ¿ok? ¿Y cómo se hace el correo electrónico? Se usa una redacción elegante y formal. Es decir, no le puedo decir yo, oye, Sandra, oye, Lida, no estoy siendo formal. De hecho, estoy tuteando a la otra persona, ¿verdad? Y nos dice que también tiene una estructura ordenada y completa, ¿sí? El correo electrónico debemos escribir el asunto, dónde es el asunto, la dirección del correo electrónico, dónde es la dirección, el mensaje, dónde va el mensaje, no meter ahí todo mezclado, no. Hay una estructura que debemos respetar, ¿ok? Muy bien, entonces, hasta ahí alguna pregunta, está claro que es un correo electrónico. Y dónde se lo utiliza un correo electrónico formal, ¿ya? Es envío y recepción de mensajes y se lo utiliza en entornos profesionales, laborales y académicos, ¿ok? Entonces, por ahí ya vamos a tener una primera pregunta de nuestro juego de cajú, así que muy atentos, ¿ok? Y tenemos aquí cómo redactar un correo electrónico formal, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Saber cómo, a ver, voy a enviar un correo electrónico formal a ver qué tal me sale, ¿verdad? Bien, tenemos aquí tres consideraciones muy generales, ¿ya? La primera es la redacción con tono de voz formal, ¿sí? Por ejemplo, estimado licenciado Torres, ¿ya? De esa manera, estimado estudiante Jiménez, ¿sí? De esa manera, pero bueno, se vamos a ver un poquito más a fondo. También nos dice respetar la estructura. Si el correo electrónico formal dice que tiene un saludo, un cuerpo, una despedida, una firma, pues debo respetar y poner todas esas partes, ¿ya? Y obviamente evitar errores, errores. Ya vamos a ver qué tipo de errores, ¿ok? Ahora sí, vamos viendo con las preguntas de nuestro juego de cajús, ¿sí? Y vamos a poner a empezar. Todos abran su este, no se vayan a salir, ¿sí? No se vayan a salir. Y obviamente, le receteamos, por favor, Ramón, ¿sí? Porque ya voy a empezar y una vez que empiece ya no se me puede unir nadie más, ¿sí, Ramón? Otra vez intentemos al mismo link, ¿sí? De pronto, ya al mismo link, ¿sí? Y les va a salir ahí un cajoncito blanco para que pongan el código, ¿ya? Ya, muy bien, Ramón. Entonces, pongo a empezar. Y vamos, un correo electrónico formal. ¿Cuál será la primera pregunta? A ver. ¿Verdadero o falso? El tema de hoy es las partes de un mensaje informal. ¿Verdadero o falso? Tenemos 20 segundos. Aplasten, aplasten antes de que se cierre. Aplasten la respuesta. Tengo cinco respuestas apenas. Apuren, apuren. Se va a cerrar. Tres, dos, uno. Y se cerró, se cerró. Ya, muy bien. ¿Cuál es la respuesta? Está falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos hablando de informalidad. Estamos hablando de algo formal. Ya pongan atención. Siete alumnos me han contestado mal. Vamos con la siguiente. A ver. Lida está en primer puesto. Wow. Lida nos lleva a ventaja. David, Rosa, Kira, Ana. Muy bien. Estamos ahí. Estamos bien. A ver. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso igual? ¿Electrónico formal se usa para enviar mensajes a los amigos cercanos? ¿A quiénes les enviamos a los correos electrónicos formales? A los amigos, a los profesores, a los profesionales, al jefe. A ver, ¿a quién? Vamos. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Muy bien. Bien, a ver. Exacto. Ajá. No les enviamos un mensaje formal a la mamá, al hermano. No les enviamos. Estimada mamá. ¿Verdad? Buenos días, estimado esposo. No, ¿verdad? Eso es un tacto más cercano. Pero sí a los, por ejemplo, aquí a nuestros profesores. Les enviamos mensajes formales. ¿Ya? Muy bien. Bueno. Siguiente vamos a poner. Muy bien, Rosa. Ahora Rosa está en el podio. La primerita. Ya, muy bien. Entonces, ahí vamos a dejar un ratito y vamos a continuar con la explicación. Sí, rapidísimo. Sigan muy atentos. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar un poquito de cada una de ellas, ¿no? Redacción con tono de voz formal. A ver, ¿a qué se refiere esto? ¿Ya? Nos dice que debemos utilizar términos y frases formales. ¿Ok? Es decir, aquí nuestro vocabulario. Lo que hemos aprendido en lengua y literatura. Las palabritas que aprendemos en filosofía. Eso lo vamos a aplicar por aquí, ¿ya? Entonces, nos dice, por ejemplo, estimado licenciado Santiago. Estimada doctora, qué sé yo, Álvarez, qué sé yo, ¿sí? Palabras de gracias y por favor, ¿sí? Esas palabras siempre deben estar formales. A ver, por favor, por ahí el micrófono. No quiero silenciarlos para que podamos interactuar, ¿sí? Ya están jugando a Parcio, a una pelada, le dicen full de moto. Ayúdenme, por favor. Identificando quién es el joven. Verán que estamos jugando. Kevin Pesantes, por favor, que donote. Bueno, no los voy a silenciar, ¿sí? Licenciado, disculpe, salí por accidente. Salí por accidente. ¿Cómo hago para ingresar? No puedo ingresar. Ya me dice que el nombre está... Y ya existe. Exacto, es que ya existe. Ajá, ya no podemos en este caso, Jorge. Es una pena. No podemos regresarnos al inicio. Una vez que se inicia, ya se bloquea. En otra tenemos que... Es que estaba súper mal en internet. No le escuchaba nada a usted. Por eso no sabía cómo hacer. Y salí de ahí para preguntarle algo y... Y de pronto no le puede poner otra vez el código. No ponga con Jorge Eduardo. Ponga otro nombre, qué sé yo. Tal vez, sí, tal vez. Ya. Bien, palabras de gracias. Gracias y por favor, como les iba diciendo, muy buenos días, estimado licenciado. Para pedirle, por favor, tan, tan, tan. Desde ya le anticipo mis agradecimientos. Entonces, somos muy educados y formales, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, quedo atento a su respuesta. Ya, esas palabritas son frases muy formales que podemos adjuntar. Ya, entonces, en ese tono de voz muy formal debemos redactar nuestro correo. Ya, vamos a ver qué más nos dice. Respetar, nos dice otro, la estructura. Y bueno, ¿y cuál es la estructura, licenciada, de un correo? Pues bueno, primero que nada, no lo he escrito aquí, pero es importante que les mencione la dirección de correo electrónico. Debe ser una dirección apta. No podemos poner, osito, cariñosito, guión bajo 22, diablita, no sé qué, guión bajo 23. No, ¿verdad? Esas no son profesionales, no son formales. Nuestra dirección de correo electrónico debe ir nuestro nombre y apellido combinado, o nuestros dos apellidos o iniciales, bueno, ahí combinado de nuestros nombres, ¿sí? Luego tenemos aquí asunto, un asunto debe ser corto y claro, ya, si yo quiero pedir solicitud para ausentarme de las clases, pues escriben el asunto, solicitud de ausencia de clases, nada más, ¿sí? Un saludo, un saludo debe ser muy sencillo y obviamente también respetuoso, como por ejemplo, buenos días, licenciado Santiago, o buenos días, estimado licenciado Santiago. No le puedo decir, hola licenciado Santiago, o hola Santiago, ya, no, no podemos hacer eso. Entonces, un saludo bien hecho sería, buenos días, licenciado Santiago, ¿ok? O le agregamos la palabra estimado, querido, respetado, qué sé yo, ¿ya? Otra parte del correo electrónico es el cuerpo, ¿ya? En el cuerpo debemos nosotros explicar el mensaje principal, siendo claros y siendo concisos. No vamos a dar la vuelta en una oración, en otra, en otra, y ya lo perdimos el mensaje, la idea principal, y ya nos confundimos a nosotros y confundimos a la persona que le enviamos el mensaje. Si no, de manera concreta, le pedimos, bueno, el presente correo es para solicitar la ausencia de mi persona a la clase tal, de tal fecha, de tal hora, por el motivo de una calamidad doméstica. Punto, ¿sí? No le doy tantas vueltas, ¿ya? Luego tenemos la despedida, ¿ya? ¿Qué nos dice? Finalmente termina con una frase que involucra, bueno, no puedo seguir leyendo por un segundo, ¿ya? Que involucra, obviamente, la acción que a nosotros nos interesa llegar. Por ejemplo, si le estamos pidiendo permiso para faltar, le podemos poner, gracias por su atención, quedo atenta a su respuesta, ¿ya? O desde ya le anticipo mis agradecimientos. Casi que, casi que como cuando redactamos una solicitud, ¿sí? Y por último nos dice también qué es la firma. La firma es atentamente, en mi caso si yo les envío a ustedes, atentamente licenciada María Elena Cuenta, ¿verdad? Ese sería una firma correcta, identificándonos quiénes somos. Atentamente, Rosa Saez, alumna de tercero PN, ¿ya? Esa sería nuestra firma, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿hasta aquí todo claro? ¿Alguna pregunta, situación o algo? ¿No? Muy bien, entonces, continuamos con la siguiente pregunta, a ver, siguiente. ¿Qué nos irá a preguntar ahorita? A ver, vamos viendo. Verdadero y falso. ¿El correo electrónico formal usa una redacción elegante y formal? ¿Sí o no? O usa una redacción un poquito más simple. A ver. Catorce respuestas, quince respuestas. Ya, tres, dos, uno. Y se terminó el tiempo. Ajá, exacto. Claro que sí. El correo electrónico formal usa la redacción elegante. ¿Sí? Muy elegante. Muy bien. Siguiente. Pregunta. A ver, vamos a ver quién va primero. Está muy bien, se mantiene Rosa. Excelente. Vamos con la siguiente pregunta, que nos dice, ¿cuáles son las partes de un correo electrónico? Acabamos de mencionarlas. A ver, ¿cuáles son? El asunto, el saludo, la despedida, todas las anteriores. ¿Cuál es la respuesta correcta? Lean bien antes de dar la respuesta. ¿Sí? A ver, tengo seis respuestas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. A ver, quince respuestas. Excelente. Ajá. Todas las anteriores, porque es una parte del asunto, otra el saludo, despedida y firma. Tienen que tener su correo electrónico, todas esas partes. No voy a decir, bueno, el mío solo va a tener asunto. O el mío solo va a tener saludo. No. ¿Ya? Excelente, jóvenes. Excelente. La siguiente pregunta. A ver, vamos. Ya casi terminamos el juego. ¿Ya? Muy bien. Tenemos a Ana, Rosa y Lida hasta ahora. ¿Ya? Gladys tiene la racha de la respuesta más alta con cuatro. Muy bien. Excelente, Gladys. Vamos. Otra pregunta. La quinta. A ver. Elige el saludo formal correcto. A ver, ¿cuál será el saludo formal correcto? Lean los cuatro saludos y elijan el que está bien, el formal. Ya, apúrense. Muy bien. Excelente. Ajá. Excelente. Buenos días, licenciado Santiago. ¿Por qué no le podemos poner, qué tal, Santiago? Eso no es formal. Es como que ustedes me dijeran a mí, ¿qué tal, María Elena? ¿Ya? Así. No, ¿verdad? Si estamos hablando de formalidad, no podemos hacer eso. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a continuar, antes de pasar a la última, con el ejemplo, ¿sí? El ejemplo. Aquí tenemos un correo electrónico. Bueno, como es una captura, me disculpan un poquito la nitidez, ¿sí? Entonces, vamos a ir identificando las partes, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos, estimada ingeniera Sayud. Ya, es un correo, este, normal, de los que yo tengo que enviar todos los días, a todas horas, ¿verdad? Entonces, tengo un correcto salud, ¿ya? Luego tengo el cuerpo. El cuerpo de mi mensaje es, por medio de la presente, ¿ya? Hago llegar, ¿ya? Hago llegar, ¿ya? Desde el mes de octubre, al mes de abril, bajo la supervisión del Distrito de Educación Loja, conforme al cronograma dispuesto por el Ministerio de Educación. Punto. Espacio, continúo, ¿sí? A su vez, deseo solicitar, y aquí viene lo que yo quiero, ¿sí? Lo que estoy pidiendo con este mensaje, ¿verdad? Solicitar su ayuda para persuadir al estudiante tal a entregar su proyecto, tan, tan, hasta el día 8 de abril del 2021, notificando a su representante y de esa manera lograr la aprobación del alumno. Entonces, estoy diciendo claramente lo que quiero yo transmitir en este mensaje, ¿verdad? A quién quiero que se le ayude, de qué curso es el estudiante, y qué es lo que quiero que se haga, quiero que se notifique al representante, ¿verdad? Entonces, estoy siendo muy clara y muy concisa, porque generalmente las personas, que reciben estos correos, son personas muy ocupadas, que reciben muchos correos de mucha gente, ¿verdad? Y luego tenemos la despedida, ¿ya? Miren, aquí tenemos la despedida. Esto es todo lo que debo informar, quedo atenta a su respuesta. ¿Por qué yo le escribo esto de quedo atento a su respuesta? Porque estoy solicitando algo, ¿sí? Si no estoy solicitando nada, no puedo poner quedo atento a su respuesta, porque no estoy pidiendo nada, ¿ya? Es depende de la idea que nosotros queremos enviar en el correo. Y por último, ¿sí? La firma, ¿qué decía? Atentamente, licenciada María Elena Cuenca, docente JMVC, ¿verdad? De nuestra comunidad bivariana. Entonces, ¿hemos cumplido o no hemos cumplido con el correo formal? ¿Sí? Lo hemos cumplido. Y de esa manera, siempre lo debemos cumplir cuando enviamos un correo a las diferentes personas, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, más o menos así es su tarea. Con todas las partes. Ustedes también tienen un cargo dentro de la comunidad bivariana. ¿Qué son ustedes? Estudiante JMVC de tercero de bachillerato A. De segundo B. De noveno C. ¿Qué significa? ¿Ya? Muy bien. Y por último, ya para ir concluyendo. Evita errores. Ya, al momento de que yo escribo mi correo, yo tengo que evitar errores, ¿sí? Tengo que evitar errores de tipo ortográfico. No puedo enviar un mensaje con ortografía, sin tilde, ahí unido, todo, ¿verdad? Gramaticales. No puedo decir mediante el cual a la estudiante, qué sé yo, Santiago. No, ¿verdad? Eso es gramática. Ortográficos. Bueno, aquí se me ha repetido. Tipográficos. ¿Qué es tipográficos? Cuando escribimos, ya, y se nos va una S de más, o una N de más, o una A de más. Eso se refiere a tipo gráfico. O sea, hay que volver a leer el mensaje y ver que esté bien escrito, ¿sí? Y nombre del destinatario. Si yo no sé el nombre de la persona a quien le voy a enviar el correo, mejor no le pongo, ¿sí? Mejor no le pongo para evitar esas confusiones, ¿ya? Y por último, ¿cuál es el mensaje final? A ver. Mensaje final. ¿De quién? De la licenciada María Elena. A ver. Cuida tu reputación digital, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, chicos, tenemos una reputación física, ya, con nuestros amigos, en el trabajo, con los que tienen hijos, con sus hijos, con sus parejas, y también tenemos una reputación digital, ¿ya? Si ustedes recibieran un correo de mi persona lleno de faltas de ortográficas, todo junto, no respeto, dónde va el asunto, dónde, qué van a pensar. La licenciada. La licenciada no tiene una, ¿ya? La licenciada no tiene una muy buena formación digital, ¿ya? La licenciada le falta tal cosa. Esa es mi reputación digital. Y así como yo tengo una, ustedes tienen la de ustedes. Entonces, es muy importante que cuidemos esta reputación digital y que la vamos a ver un poquito más a fondo en la otra clase del buen uso de las redes sociales, ¿ya? Entonces, ahora sí, para concluir, a ver, la última pregunta, a ver, ¿quién es el ganador? Vamos con la siguiente. Ya, muy bien, Ana. Ha subido Ana, excelente. A ver, atentos todos, atentos con la última pregunta. Y con esta finalizamos el juego de cajos, ¿ok? A ver, ¿qué nos dicen? Elige el que no corresponde a los tipos de errores, los que acabé de mencionar, el que no corresponde, el que no es. A ver, ¿cuál no es? Exacto. Ajá, yo no les hablé de conceptos. Está fuera de lugares, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a poner quién son los tres exonerados que no hacen la tarea. A ver, el podio. A ver. Ya, muy bien. Excelente. Ana es la ganadora. Ana Armijos. Segundo lugar, Lida. Y tercer lugar, Rosa. Excelente. Vamos a hacer una captura para no olvidarnos. Ajá, muy bien. Entonces, vamos a anotar porque lo prometido es deuda, ¿verdad? A ver. Lida. Ana. Y Rosa. Armijos. Saez. Saez. La exoneración de la actividad de ahora, el deber, ¿sí? Ellas no van a ser el deber. Muy bien. Entonces, ahora en estos minutos quiero que cada uno me vaya contando. Ya pueden prender las cámaras, ya no están en el juego, ¿sí? ¿Les ha tocado recibir o enviar mensajes de carácter formal alguna vez? No, nunca. A ver, cuénteme, Sandra. Y el que quiera participar voluntariamente, levante la mano. Enviado formales. Por ejemplo, ahora que me matriculé un poco tarde a la institución, entonces cada vez me toca estar enviando correos a los licenciados para ver las correos que estoy atrasada, si me pueden dar más tiempo. Y ahí en mi caso se han enviado correos de tipo formales. Muy bien. Y ahora, Sandra, ya sabemos cómo hacerlo más formal todavía, ¿verdad? Sí, eso sí. Helen. Helen. No quería participar. A ver, ¿alguien más quiere participar o voy nombrando? Voy nombrando. Muy bien. A ver, Ramón, usted. Cuénteme. No, licenciada, nunca he hecho un correo formal. Ya, pero ahora ya lo va a poder hacer, ¿verdad? A ver, Dayana. Un poco, Liz, no he registrado aún. Ya. ¿Con cuánta utilidad creen ustedes que las personas debemos saber esto? ¿Es muy necesario o no tan necesario? Depende del trabajo. Es muy necesario, ¿sí? Así nosotros estemos por ahora en nuestra casa descansando. A veces cuando tenemos que hacer un trámite. Ahora todo es por línea, ¿verdad? Y hay que enviarle el correo y la copia al señor que trabaja en Ventanilla y que ahora es por correo. Y, bueno, entonces es necesario que nos sepamos dirigir con pertinencia, ¿sí? Con pertinencia para demostrar, ¿sí? Y para ser educados. Hay un meme que dice, bueno, no lo encontré para mostrarles, pero decía, el mundo con color de rosas, mariposas, que así fuera el mundo si nos tratáramos en la vida real como nos tratamos por correo. Porque como correo es, por favor, estimado, muchas gracias, quedo atento a su respuesta. Entonces, todo lindo, ¿verdad? Ya para la vida real ya nos tratamos mal. Todo eso. Entonces, ese es el aprendizaje del día de hoy. Y la tarea que tienen que hacer es precisamente redactar un correo electrónico muy formal con cualquiera de las tres situaciones que yo les he escrito ahí. Si ustedes eligen una de las tres situaciones y solo hacen un correo electrónico, no hacen tres. Hacen solamente uno y eligen de las tres situaciones la que a ustedes les gustaría. Y redactan el correo electrónico, respetando las partes, ¿ya? Ustedes pueden redactar el correo electrónico y enviárselo a alguien y luego le toman la captura y enviármelo a mí. ¿Sí? Como ustedes gusten. O lo escriben directamente en Webor, empiezan a redactar y suben el archivo. ¿Ya? Jacqueline, ¿estás compartiendo la pantalla?